hola qué tal soy silvia y hoy les traigo un arreglito de base con un angelito con alas de papel coreano nada más enchinadas de la manera más sencilla pero igual igualmente muy bonitas con una variedad de flores de las que les he pasado tutoriales también aquí y vamos a pasar con lo primero que es recortar la imagen porque en este caso nada más ocupamos la silueta del angelito sin sin alas simplemente la silueta para poder agregarle unas alas este angelito está impreso en papel tipo fotografía no es no es tipo póster por eso se ve un poquito brillosito una vez recortado le vamos a poner una base puedes ponérsela de cartón en este caso yo se la estoy poniendo de papel cascarón del que encuentras en cualquier papelería que rígido y a la vez también está muy muy resistente muy macizo una vez pegada nuestra imagen al al cartoncito le das una pequeña pasadita de silicón para macizarla o silicón frío lo que tengas más a la mano lo que con lo que te sientas más cómoda para poderla recortar y no se te ande movilizando el cartón ya teniendo tu imagen ya en una base más firme como lo es el cartón cualquier cartón en este caso cartón de huevo o como lo conozcas yo le voy a poner una protección extra que es el plástico adherible de ese que se usa para borrar libretas y libros escolares como protección por el tipo de papel que trae que es impresión fotografía para darle más resistencia, más durabilidad sobre todo a la imagen ya que la mayoría en este tipo de arreglos que son para para llevar al panteón pues quedan expuestos y lo que queramos es que nuestro trabajo dore un poquito más le quitamos los excedentes en este caso yo la protegí de ambos lados atrás y adelante y ya tenía previamente unas alas de cartón de 24-25 centímetros más o menos por 30 de ancho de una sola pieza la imagen es chiquita así que pues unas alas chiquitas porque precisamente es para un arreglo de base y voy a empezar por forrarlas con papel coreano papel coreano, papel de regalo, cualquiera te sirve incluso las puedes nada más proteger con el papel adherible escolar te quedarán transparentes pero te quedarán protegidas el papel coreano es muy práctico igual que el papel de regalo son papeles gruesos no dejan entrar humedades ni nada y el papel coreano pues ya no está caro como cuando de recién que empezó a llegar que estaba caro ahorita vale igual que el papel de regalo convencional el normal para mí la manera más práctica de forrarlas es precisamente amacizarlas primero por las orillas y luego forrar una primera parte y luego la segunda cada quien tenemos diferentes técnicas lo importante es que vaya protegido que vaya forrada así que puedes utilizar la la que más te acomode la que más te guste con la que más cómoda la importancia de aquí es que vaya forrada así le das pequeños cortecitos para que te dé perfectamente la circunferencia de la ala y lo vas pegando al revés yo en este caso le puse el revés para afuera porque es un metalizado muy bonito en tono rosita moradito algo así porque le va perfecto con el con el papel coreano también pero tornasol que le vamos a poner para darle esa tipo plumita tipo alita y estando un lado pues procedemos a forrar el otro en este caso casi los dos dan igual la misma cara igual de igual de estéticos igual de bonitos pero sobre todo como siempre les digo lo que buscamos es durabilidad al forrar y proteger igual si así gusta si así lo quieres puedes poner tu trabajo encima solamente del cartón voy a hacer el mismo procedimiento que hice en el anterior pegárselo en partes chiquitas nada más al frente en este caso se estaría quedando esta parte para la que va cubierta y se quedaría totalmente la la lisa la bonita por la parte de atrás aunque no se mire de todos modos se ve más bonito estéticamente voy a ponerle como te dije papel coreano también pero en este caso el metalizado el tornasol que es un poquito más transparente que el que ya pusimos en las alas pero que el ser tornasol luce más todavía y en este caso vamos a cortar pequeñas plumitas o pequeños petalitos como si fuera para una flor como si fuera una hojita y vamos a ponerle la figura como te digo de una hoja verde o de un pétalo de de flor es es toda la figura que va a llevar para poner para crear ese efecto tipo tipo alita tipo plumita puedes si gustas hacerle pequeñas picaditas a a las orillas queda aún más realista todavía pero en este caso lo que buscamos es hacerla sencilla práctica así puedes ponerlas un poco más angostas más anchas pero más o menos tamaño estándar una hojita normal y lo único que vamos a hacer es darle una pequeña enchinadita en la punta con las tijeras para que doble nada más la pura puntita que es lo que pretendemos así y vamos a empezar a acomodárselas así con cuidado de que quede un poquito salido el enchinado para afuera cubriendo lo que es el bordito de la de la ala y simplemente pues darle la figura y las acomodando este tono es un tono así como moradito palo de rosa tornasol con verdecito amarillo dorado tornasol de todos colores aquí no se aprecia en su totalidad pero ya en la claridad en el sol o a lo mejor una buena cámara lo captar lo captaría exactamente como es pero está precioso y con algo tan simple y tan sencillo logras algo tan bonito como estas bellas alas que no se llevaron en en plumita o en hojita solamente un pliego de papel que salió todo no se lo alcanzó a llevar por completo así que te sale muy bien y muy rendidor muy económico pero sobre todo muy bonito les estaré dejando algunos videos para poder hacer arreglitos que también se usan mucho para para llevar al panteón de algunos estilos en realidad les estaré también dejando un video largo pues no largo pero de imágenes y fotos de los arreglos que en realidad hago los cuales pues no grabo ni subo el proceso porque son demasiados o trabajo y hago negocio o hago videos pero les estaré dejando las fotografías para para que a alguien les sirva de guía o de o de muestra o de ideas para acomodar sus flores yo con todo gusto se los se los dejaré en un video una serie de fotos de la mayoría de los arreglos que que a la mejor son repetitivos pero que a veces algunas si nos hace falta echarnos una guía de como de como acomodar y de como más que nada utilizar las flores que que hacemos nosotras mismas con con fomi o con o con listón o con papel tantas formas tantas distintas que hay de hacer flores en este caso le estoy poniendo unos adornitos unos toperolitos de esos de plástico que se usan mucho ahí en sus manitas para que se mire un poquito mejor una vez acabado nuestro angelito chiquito portátil vamos a ponerlo en su base le puse por atrás unos palitos de los que yo uso para las flores para darle más macicés al encajarlo a la base es una base de plástico con un con un oasis yo acostumbro mojar el oasis aunque sea para arreglo artificial porque le da le da pesadez sin escurrir el agua nada más lo lo humedezco para que el arreglo esté pesado esté práctico porque de por sí la esponja es muy liviana y así le da estabilidad mucho al al arreglo de este lirio también hay tutorial por ahí en el canal en la página de este es el girasol también le puse un girasol doble le voy a poner algunos sencillos dos sencillos nada más le vamos a dar un poco de marco a la parte de abajo no a la parte de arriba para no quitarle protagonismo nada más es un tipo basecita en flores en un leve arquito aquí le estoy poniendo también un rosal de molde que también ya les puse por ahí un tutorial de cómo de cómo hacerlo una vez teniendo diferentes flores realizadas por nosotras mismas esta es una flor de molde también muy popular en los moldes que vienen es muy bonito poder combinar de todas las estructuras todas las hechuras que hacemos todos los colores en secuencia o no secuencia de colores este es muy bonito poder realizarlas todas y así nos estaría quedando el arreglito muy práctico muy económico y sobre todo también para las que no tienen espacio para coronas o cosas grandes después un arreglito de estos queda perfecto por mi parte es todo muchas gracias gracias